¡Oye, te olvidaste de salvavidas! ¡No importa! ¡Guardas con el aire! Enamoró DiCaprio. ¿Vos gustaste a mí? Sí, me gustas mucho, Kate Weasley, pero antes de que se hunda el barco, ¿por qué no vamos para casa? ¿Y miramos la tele? Sí, a Marcelo. Ah, no sé si quiero. Dale, Kate, rompamos el hielo. Bueno, nos vamos, tenemos otro programa. ¿Cuál? El show de Videomach. Cierra los ojos, Kate, que tengo una sorpresa. Ahora, ábrelos. ¿Qué ves? ¡A ti, Lely! ¡Es que ya empieza Videomach! ¡Aguante, Marcelo! ¡Resilio! ¡Resilio! ¡Vamos! ¡Aguante, Marcelo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí estamos para comenzar un nuevo show de Lino Man! Voy a decirlo de siempre, pero es el noveno año del show de Lino Man. Noveno año. Algún día se van a avisar que todavía estamos acá exactamente. Nueve años. Parecía que este día no llegaba más. Es increíble, pero este día llegó. ¡Qué rápido pasaron las vacaciones! Cuatro meses de vacaciones. ¡He sido padre de un varón! ¡Arrancamos el programa! ¿Vieron la película Titanic? Bueno, este es un compacto de Titanic, para que vean que es una copia de la verdadera historia. Este es el barco cuando estaba por zarpar antes de tragarse el iceberg. La bajada de Kane Winslet. ¿La vieron ustedes o no? No los veo. Esto es cuando le ponen la gargantilla. Esto es cuando DiCaprio en bolas la dibuja. Este es el momento en que el barco se hunde y hay un cura. Y esta, bueno, es una escena en clásico de la película que nos la chorearon. Este es el momento en que DiCaprio y Kate Winslet, DiCaprio la apoya y le dice, te apoyo en todo lo que vos quieras. Y la alegría de ella se ve reflejada en su rostro. Bueno, ahora viene la verdadera historia. Esto fue filmado en Argentina. Se llama Antitetani. Para que vean, estos nos copiaron DiCaprio. Por eso no ganaste el Oscar, hermano. Escuchame, mirá. Esta es la verdadera historia, ¿eh? Observen esto, miren. El barco. Riachuelo, 1912. Miren, fíjense una copia de algo que ya se hizo. Miren, las mismas tomas se hicieron. Ahí baja Kate Winslet. Se sorprende. Baja la mamá. ¡Ahí va! ¡Mirá! ¡Dicaprio! ¡Con este solemne acto dejaremos inaugurada la nave más poderosa e inundible de navegación! ¡Bienvenido, Sal! ¡Soy Sammy! ¡Qué bueno! ¡Uy! ¡Se ha hecho! ¡Qué adentrada! ¡Qué lindo barco, por Dios! Mamá, me parece que la vamos a pasar fenómeno. Ahí se van. Se tiraron un gas. El barco. Ustedes vieron la película, ¿no? Nos copiaron todo. Ahí la corre Dicaprio a Ken Winslet. Ahora la va a dibujar. Hay que ir ayudando las imágenes. Ya escucha, Leonardo. Qué bien que pintás. Quiero que me dibujen. Pero en bolas. Estoy lista, mi amor. Desnuda con mi joya. El corazón del océano. Es que va a dibujar. ¡No! No, 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 no. Sí, cómo no. Sabés que, a pesar de que somos, bueno, de distintas clases sociales, porque yo soy de la aristocracia y vos sos un grasa total, me encanta, me encanta estar acá con vos cenando. Sí, ¿te gusta? Me encanta. ¿Segura? Sí, buenas noches. ¿Qué es hora de servir? Yo quiero langosta o caviar. Langosta. Si usted quiera. Langosta. Cómo no. ¿Y choripán tiene? No, choripán no, señor. ¿Huevos pasados por agua tenés? Qué feo. Está la tuya, ¿eh? Huevos pasados por agua. La vez que me traiga. Huevos pasados por agua. Habíamos pasado por agua, seguramente. ¡Ay, nos hundimos! ¡Ay! ¡Oh, Dios! ¡Ay! Se hunde. ¡Vamos! Mirá. ¡Vamos! 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 El tiburón ya había entrado al barco. ¡Ay, capitán! ¡Capitán! ¡El barco se hunde! Disculpen. No hay ningún peligro mientras yo esté armando de la nada, ¿ok? ¡Pachu! ¡Ok! Entonces el lobo dijo, soplaré, soplaré, soplaré. Señor, señor, por favor, nos estamos hundiendo, pida ayuda. ¡Ahí está jobbuels, está trabajando de nosotros! Puchichipu, guíame un señor que te mete, que nos llama a estas horas. Somos los del Tichaní, con el agua hasta las bolas. ¡Vengan por Dios, hermanos! ¡Vengan por Dios! ¡No pierdan las esperanzas! ¡Lo último que se pierda son las esperanzas! ¿Los poderes de Razzi? ¡Vengan por Dios! Se hunde el barco. Observen, nos copiaron hasta el barco. Ahí están ellos dos, en cubierta. ¡Basta Hollywood de copiarnos! ¡Basta James Cameron de copiarnos! Te odiamos, Cameron, el director de la película. Observen, esta toma la hicimos alguna vez. ¡Miren! Ya lo habíamos hecho esto. Miren, es un carguero el titánico. Parecían containers, pero bueno. ¡Vengan! 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 ¡Gracias por ver el video!